El día de ayer se anuncia que Coatetelco, Tetecala y Tlaquiltenango entran ya a la etapa de la vacunación, primera vacunación para adultos de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad. Atención, se invita a toda la población de estos municipios, Coatetelco, Tetecala y Tlaquiltenango que vacunan al lugar que se ha indicado para recibir la primera dosis en Tetecala, el Hospital General Rodolfo Becerril de la Paz, y también en la secundaria técnica número veinte. Ah, no, eso es en Coatetelco, mire, en Coatetelco, es en la secundaria técnica veinte, Cuautlitzin, ubicada en Zapata, sin número, ahí en el centro del poblado de Coatetelco, y en Tlaquiltenango van a ser dos días, catorce y quince de julio, primera dosis en tres puntos, en el Seguro Social, en el Auditorio de Huautla, y en la Ayudantía Municipal de Valle de Vázquez, hay que ir, ya sabe, bien cubiertos, preparados, la documentación, no vaya muy temprano, eh, tomando las medidas, eh, precautorias y de salud, eh, requeridas para recibir esta primera dosis en estos tres municipios. Gracias por ver el video.